Pues amigos, vamos a un lugar lejano a hacer un cover, la verdad es que, pues estoy muy nervioso porque yo no sé cantar, pero pues ya accedí a hacer esto y a ver qué puto. Pues amigos, ya llegué a casa de Jorge, aquí está Jorge. Hola, ¿cómo están? Pues antes que nada, una disculpa por mi voz amigos, ya va a empezar el cover, así que, pues ponte melancólico y en mood de canción, empezamos a las 3, 1, 2, 3, 4. Pasa el tiempo aquí y no regresa, no me quiero ir, pero regresa. Así que disfruto de lo que me pasa hoy, espero saber si me quedo o me voy. Con el mundo de antes, he venido a buscarte. Suscríbete por favor, si quieres saber cuál es el canal de este joven te lo dejo. Jorge Garmalo, es el canal de lúkulelelista. Mi canal es Harold y Harold, suscríbete también, no seas gacho, te amo. Cientos de horizontes vimos cambiar, de color al regresar del sol al mar. No, no, sí, no, sí, no, sí, no, ya decídete sí o no. No, no, pasó el tiempo así y no recuerdas que era tan feliz. Vamos, regresa, o por ti o por mí. Hasta luego. Chao. ¿Te gustó esa? ¿Quedaste conforme? Sí. Sí, sí.